¿Estamos ante el mejor Star Wars en años? Gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de series Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias Y para los nuevos espero que os guste lo que vamos a hablar hoy Que toca hablar de Ahsoka, la esperadísima serie de Disney+, más por unos que por otros Y que he dejado un poco de tiempo para los que no habéis terminado de verla aún Porque quiero hacer una crítica con spoilers de la serie Y cuando digo que es una serie que algunos esperaban mucho y otros no tantos Es porque el personaje de Ahsoka, para los que hemos visto todo Clone Wars y todo Rebels Pues es un personaje increíble, para los que solo sigan la saga de películas Pues sí, habrán visto que ha aparecido en Mandalorian y en Boba Fett Y que le han presentado y que parece guay y tal Pero claro, los que hemos visto todo el contenido audiovisual de Star Wars Pues Ahsoka para mí es uno de los mejores personajes de la saga De todos los personajes Que se la presentó en esa película del 2003, si no me equivoco De The Clone Wars, que a nadie le gustó el personaje Y después fue avanzando y a todo el mundo le flipó Y tiene un desarrollo y un arco impresionante Aparte de que es fundamental para dos de los grandes bloques de la saga Skywalk Que digamos que es la época de las precuelas Después la trilogía clásica Y ahora de camino un poco la trilogía de secuelas La trilogía clásica sí que no interactúa tanto con los personajes míticos Lo de Luke, Leia y Han Pero si habéis visto Rebels sabéis que bueno pues Tiene algunas interacciones bastante interesantes en particular con Darth Vader Y la cuestión es uno de los problemas que tiene esta serie Que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho Es que Ahsoka no es una serie sobre Ahsoka Ahsoka es la quinta temporada de Rebels Es una serie de animación que tuvo cuatro temporadas La primera un poco más flojilla La segunda empezó a coger ritmo Y la tercera y la cuarta Aunque tenía algunos arcos y capítulos un poco más lentos Tenía mucha potencia Y a mí los personajes que presentaron en Rebels La verdad es que me encantaron Y son de mis favoritos de la saga de Star Wars Y la serie de Ahsoka es una continuación directa de esta serie ¿Y quién es el creador de Ahsoka? De Filoni ¿Quién es de Filoni? El que ha estado detrás de, de nuevo La serie de Clone Wars, de Rebels De parte de todo este universo que se está creando en Disney+, Aunque está Jon Favreau en Mandalorian Y después también está Robert Rodríguez en Boba Fett Y toda esta mierda De Filoni es el boss final Es realmente el George Lucas actual De hecho él era un pupilo de George Lucas Interactuaron mucho de cara, por ejemplo A las guerras Clone A la serie de animación Y ahora De Filoni es el tío con más conocimiento de Star Wars Y creo que realmente es el que deberían darle las riendas Para crear nuevo contenido Y que Catherine Kennedy se aparte un poco Y JJ Abrams está bien Porque De Filoni creo que está haciendo las cosas bien ¿Te gusta más o menos la tercera temporada de Mandalorian? Que tenéis revio en el canal, por cierto A mí particularmente me gustó Cerraba cosas del tema de Mandalore No creo que sea la mejor temporada Pero me lo pasé bien Boba Fett, que también tenéis revio en el canal A mí me dejó un sabor de boca un poco amargo Porque me esperaba un Boba Fett un poco más canalla Obi-Wan, la salida de Obi-Wan De Filoni no está metido Y se nota Porque la calidad Aunque tenemos a Ewan McGregor Y a Hedden Christensen de nuevo Pero sobre todo Ewan McGregor Como comenté en mi review La calidad es un poco baja Y la narrativa es un poco innecesaria Pero en cuanto a Soka El único fallo que creo que puede tener Es que el título sea Soka Y no sea otro Porque sinceramente creo que Hay varios arcos Hay como tres arcos bastante notables En esta serie Y los tres creo que están Fantásticamente bien llevados El ritmo en general se lleva muy bien Creo que los dos primeros episodios Que es el primer arco Es el de presentación El de Soka está buscando un mapa Para encontrar a Ezra Bridger Que era un colega suyo También Jedi Durante la época del Imperio Y el reencuentro con Sabine Wren Una antigua amiga mandaloriana Que al parecer Soka había estado entrenando Eso no lo vimos en Rebels Entonces también hay algunas lagunas Para los fans de Rebels Que no sabemos Que ha pasado con estos personajes Pero también es que Entre el final de Rebels Y a Soka han pasado 10 años Entonces bueno Pues se cuentan un poco Que ha ocurrido Las interacciones de estos personajes Esos dos primeros episodios Hay que ser un poco más lentos Aunque volvemos a ver A Era Sindula Interpretada por María Elizabeth Winstead Que por cierto Actores que aparecen en esta serie Tenemos a Rosario Dawson Tenemos a María Elizabeth Winstead Tenemos al difunto Ryan Stevenson Que el primer episodio Se dedicó a él Que joder Le he visto en muchas otras series Y la presencia que tiene En Soka Es impresionante Hace un gran papel De Violent Skull Y me da mucha pena Que su historia Se quede inconclusa Porque se queda abierta El personaje De nuevo Spoilers El personaje no muere Al final de esta temporada David Tennant Hace de Huyan Que es un robot Que ya vimos En un arco de episodios De The Clone Wars Y repite el personaje vocalmente Y es un robot Un droide Que la verdad es que Está muy divertido Muy simpático No es C-3PO Tiene elementos Un poco de C-3PO Pero en absoluto Se parece Diana Lee No Santo Que es la hija De Bruce Lee Es la que Interpreta de nuevo A Morgan Lefray Que ya vimos A ese personaje brevemente En la segunda temporada De Mandalorian En ese capítulo Que era un homenaje Clarísimo a Kurosawa Y Natasha Liu Bordiso Se une como Sabine Wren Que la verdad es que Ella me ha gustado mucho Su actuación He hablado con muchos Amigos míos Y fans y tal Y dicen que no le gustaba tanto Y me parece que hace Una muy buena Sabine De verdad que me parecía Que estaban trasladando Perfectamente La versión animada Y creo que ella tiene Bastante carisma Y salvaba mucho Las escenas más Que por ejemplo Rosario Dawson Que es una actriz Que me gusta muchísimo Y que todos La queríamos ver como Ahsoka En cuanto a Ahsoka Me parecía un poco rara Porque era como demasiado Pausada Demasiado calmada Siempre brazos cruzados Misma actitud Y Ahsoka Está llena de vida Tanto en Clone Wars Como Rebels Entonces eso me chocaba ¿Qué pasa? Que hay un punto En el personaje de Ahsoka Que es en ese capítulo En el segundo arco Que es cuando llegan A ese planeta En el que supuestamente Pueden colocar el mapa Para encontrar Dónde está la otra galaxia Para saber dónde está Ezra Bridger Que por cierto Está interpretada Por Eman Svandi Y la verdad es que Hace una buena reinterpretación Al personaje de Ezra Que no es un favorito De los fans Y que parece un poco Aladín En el concepto De que es un poco Como ladronzuelo Y pillo Y sí que se nota más En esta versión adulta Y me ha gustado Cómo ha trabajado Ahí en ese arco Del planeta este Con el bosque rojo Cuando Ahsoka De repente parece que ha muerto Y está en este mundo Entre mundos World Between Worlds Creo que todos creemos Que es ese capítulo Que nos dejó a todos Con la boca abierta A todos los fans Porque es fanservice Es absolutamente fanservice Esta serie está Cargada de fanservice Pero funciona Está bien a nivel narrativo Porque funciona Para cerrar Esa herida que tenía Ahsoka Respecto a Anakin Porque ella Al abandonar La Orden Jedi Pensaba que había Abandonado a Anakin Y por eso Anakin Un poco tiró más Hacia el lado oscuro Y volver a ver A Hedden Christensen Que ya la habíamos visto Novi One brevemente En ese flashback Y después como Vader Pero verle aquí Como Anakin De verdad Luchando con Ahsoka Hablando con ella Interactuando con ella Y después vemos El Sea of Mandalore El ataque a Mandalore Con los mandalorianos Seguidores de Darth Maul Bueno es que No puedo entrar mucho En detalles De verdad Tenéis que ver Clone Wars O veréis algún vídeo Explicativo Pero para los que hemos Seguido toda esta trama Visualmente Ese capítulo tenía Planos realmente increíbles Y ya creo que Fueron parte de la historia Star Wars Lo de las ballenas Y Ahsoka encima de la nave Anakin convirtiéndose en Vader Espectacular No hay otra manera De definir Este capítulo Y que además sirve Para que Ahsoka avance Y desde ese capítulo Que ya vuelvese como Ahsoka A la blanca En plan Gandalf el blanco La vemos mucho más tranquila Más relajada Haciendo bromas Mucho más dinámica Menos estática físicamente Entonces sí que creo Que los que estábamos Un poco negativizando La actuación de Rosario Dawson Cuando vemos que el personaje Lo que pasaba Es que estaba Reprimida En sus sentimientos Y consigue liberarse Y consigue Perdonar a Anakin O perdonarse a sí misma Y cerrar esa herida Es cuando vemos a Ahsoka Mucho más interesante Y creo que Rosario Dawson Hace un buen trabajo A la hora de esa interpretación Comentar que aparte de Ray Stevenson Haciendo un gran papel Con este tipo Que es una especie De antiguo Jedi Que no es del todo Sith ahora mismo Sino que está En un punto intermedio Y que está buscando algo Que no ha quedado claro Del todo Al final de la temporada Y que supuestamente Se iba a dejar De cara A la película Esta que va a hacer Dave Filoni Que cerrará Todas las tramas De Mandalorian Y Anasoka Boba Fett Y toda esta mierda Me da rabia Por él Pero hay que destacar Muchísimo a Ivana Sakno Que hace de Shin Hatik Que es como su padawan Su operandif Que tiene un aspecto Espectacular Aparte de que ella Hace una interpretación Súper agresiva Del personaje Está siempre con los ojos Muy abiertos Como si no pestañeara Como si fuera una puta loca Es casi como que Lleva siendo padawan Toda su puta vida Y tiene una frustración Constante De demostrar ser la mejor A su maestro Y aparte de que su maestro Se contradice en alguna De las cosas Entonces eso le empieza A frustrar también Y la relación de ellos dos Es muy interesante Si que es cierto Que en el último Tercer arco De la serie Que ya está En la otra galaxia En Peridia Que de nuevo La escenografía El arte De esta serie Es espectacular La llegada de Throne La llegada de todos Estos nuevos Stormtroopers Con el tema dorado Que parecen como samuráis Y cuando se rompen Los trajes Y ponen esas cosas Que hacían los japoneses También En las vasijas Y eso El destructor imperial Medio arreglado Llegando a este Castillo De las hermanas Las Night Sisters Y además Todo el ambiente De Peridia Parece que estás viendo Una película Del Señor de los Anillos Inspirada en un mundo Más medieval Y sabemos que Star Wars Obviamente Es una mezcla Entre fantasía clásica Medieval Así como de magia Y escapa y espada Que se dice Junto a los rollos Samurai Akira Kurosawa Entonces Esta serie Creo que ha unido Muy bien todas esas cosas Con visuales espectaculares Y una banda sonora Increíble Que no recuerdo El nombre ahora Del tipo Pero creo que es El mismo compositor Que hizo la banda sonora De por ejemplo Rebels Y no sé si De Clone Wars Y es Hay algunas de las composiciones De las mejores Que he escuchado De Star Wars En los últimos años Y con todo esto El último arco De Peridia Resumiendolo un poco El reencuentro Entre Sabine Y Edra Me pareció un poco Frío Tendría que haber sido Un poco más cálido Sabiendo todo lo que Han vivido previamente Y el personaje El desarrollo de Sabine Como que puede tender Hacia el lado oscuro Es interesante Y me gusta Como se Reconstruyen Con lo de que Ahsoka y ella Tienen que estar juntas Que ya lo dice Yuan en un momento Pelear contra Stormtroopers Zombies Es muy muy guay Y todo el tema De la magia De las Night Sisters Está bien llevado Y no No queda cutre Y no desencaja Dentro de toda esta historia Están metiendo Muchos elementos Y mucho olor En esta serie Algunos conocidos Y para otros no Y es cierto que Para los que no lo conocen A lo mejor se pueden perder un poco Pero sí que creo que Hace un pack Muy completo Muy interesante Y una serie De aventuras De Star Wars Fantástica Y es la sensación Que me ha generado Tan buena Que es el Star Wars Que me faltaba A mí Porque Aunque Andor Que no lo he citado Por cierto Que también tenéis bien El canal Tiene ese elemento Político interesante Y social Está muy bien llevado O tenemos toda la parte Más de cazar recompensas Con Mandalorian Sí que Star Wars Tiene una gran parte Que es capa y espada Fantasía Y creo que esta serie Ha sabido manejar Todos los elementos No solo ese Sino también los elementos Clásicos de aventuras Incluso también lo de cazar recompensas Y demás El tema militar Con el tema de Hera Que creo que María Elizabeth Winstead Ha hecho una buena interpretación También de Hera Sindula Intentando convencer A la nueva república De que hay una amenaza De que Throne Puede que vuelva Y es uno de los comandantes Admirantes En este caso Más importantes del imperio Es una estratega Magnífico Todo se ha juntado Para crear para mí Uno de los mejores productos De Star Wars Que he visto en años Después de la primera temporada De Mandalorian De verdad Creo que casi es más Star Wars Que Mandalorian La primera Aunque me gusta mucho Le faltaba ese elemento fantástico Y de capa y espada Y aquí esta serie lo tiene Y de verdad Cada capítulo Disfrutado como un puto bebé Más allá del fanservice Creo que La capacidad de arte La capacidad de pasión Que le han puesto Los directivos Y los que han estado Tras de esta serie Se nota Y lo dejan todo En un cliffhanger Muy muy grande De cara a esta película Y solo De verdad quiero ver Que coño pasa Porque parece como Que falta un episodio Y no pasa nada No pasa nada Porque se queda un final abierto Lo tenemos en el imperio Contraataca Por ejemplo Volviendo a Star Wars Pero es muy inteligente Que aunque han cerrado Tramas No hayan cerrado de todo Dejando pie Esa futura película Me da rabia Por ejemplo Ver a Baelen Ahí encima De ese estatua del padre Que bueno Si sabéis un poco Del lore de Star Wars Sabéis que ahí está El padre El hijo Y la hija Que son como Los poderes de la fuerza Y demás Como que parece Explicar Que es lo que está buscando En Perid y a él Bueno Muy 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 interesante Y después tenemos Pequeños cameos Como C3PO Chopper Que aunque no aparece mucho Tiene muchísima personalidad Ese puto genocida droide Y después Uno de los grandes esperados Que ya se hablaba Desde hace tiempo De su regreso Ya lo oímos un poco En Mandalorian Segunda temporada Creo que también fue En Boba Fett Thrawn Interpretado de nuevo Por Lars Mikkelsen El hermano De Max Mikkelsen Así que ya tenemos Dos hermanos Mikkelsen En Star Wars Recordemos que Max Mikkelsen Hacía del padre De Jin Erso En Rogue One Y Lars Mikkelsen Vocalmente Su interpretación de Thrawn En Rebels Que era el villano De la tercera y cuarta temporada Estaba muy bien Y era un personaje Muy interesante Porque analizaba A sus enemigos A través del arte Era muy pausado Dejaba que los otros Ganaran batallas Porque él sabía Que a lo mejor Ganaban batallas Pero que con eso Analizaba los movimientos De esos enemigos Y podía ganar La gran guerra La gran batalla Y aquí no solo Es que vocalmente Es interesante Sino que su presencia Aunque no es exactamente Igual que el dibujo Que la animación Es espectacular Cada escena Que esta se la come Realmente impone Y todo acompañado De ese despliegue De Stuntroopers De esas visuales Y de como le presentan En plano Realmente te da Las sensaciones De que este tío No es un tío Como Vader Que te va a ahogar Con la fuerza Y te va a matar En cualquier momento Pero que es un tío Que quizá te jode De otras muchas maneras Que es un poco más Como el pingüino En Batman En plan que a lo mejor No tiene esa fuerza física Pero si una capacidad Mental muy importante Y que te puede destrozar Sin tener que mover Casi un dedo Y creo que Mikkelsen Hace un trabajo Espectacular en este caso Su interpretación Es genial Me gusta como juega Con Ahsoka Y con los rebeldes Y como analiza La situación Y he hablado con un amigo Que me decía Pero es que al final De la serie Pues a Thor no ha hecho Una mierda Y la saga de trilogía Novelas era mucho mejor Y tal No he leído la trilogía Novelas ¿Vale? Pero que no ha hecho nada Como que no ha hecho nada O sea Thorne ha conseguido Escaparse de otra galaxia En la que ya ha atrapado Diez años Consigue escaparse Y consigue que todos Sus enemigos Se queden atrapados En esa otra galaxia Es decir Desde su punto de vista Obviamente ha ganado ¿Qué pasa? Que no sabe que Edra Estaba al final A bordo de su nave Y que se ha podido reunir Con Hera Y con miembros De la nueva república Pero por el resto Sabine Huyan Y Ahsoka Se han quedado Atrapados En Peridia Entonces Pocos enemigos Le quedan Más allá de que La nueva república Decida enfrentarse A Thorne Ahora que ha vuelto Y eso es interesante También ver Porque ahora mismo La nueva república También está desmilitarizando Toda la nueva república ¿No? Con la redundancia Ya lo estuvimos viendo También un poco En Mandalorian Tercera temporada Y lo hemos visto También un poco aquí Aunque vemos Que también hay Activos del imperio Que siguen A favor del imperio O del nuevo imperio De nuevo lo vimos A final de la tercera temporada De Mandalorian Y lo hemos vuelto a ver aquí Entonces creo que Todos estos pequeños detalles Pequeños easter eggs Que van a aparecer en episodios Se van construyendo Poco a poco Es cierto que Si no te ves Todas las series de Star Wars Cuando veas la película nueva No te vas a entrar De una puta mierda Pero es el nuevo formato Que está planteando Disney Tanto en Marvel Como en Star Wars De cara a que Es un cross media ¿No? Tienes que ver películas y series Para mantener un poco El big picture Que también pasa en los cómics O sea tú puedes Le darte un cómic de Batman Un cómic de Marvel O lo que sea Independientemente Pero para grandes eventos Pues tienes que haberte leído También el cómic de Lobezno De no sé qué El cómic de Superman De no sé cuántos Pero pues es un poco lo mismo Está jugando al mismo nivel Y hay mucha gente de Star Wars Que es un poco de detractora De este formato Yo siempre y cuando Las series tengan una No sé Una calidad artística Y narrativa Grande Como hemos encontrado En Ahsoka Genial Si nos encontramos cosas Como por desgracia En Obi-Wan Que también es un capa y espada Pero no funciona De la misma manera Pues me jode Y más si en un personaje Tan importante como Obi-Wan Pero Ahsoka Con todo lo que comentáis Y seguramente me he dejado Muchas cosas en el tintero Los tres arcos De la temporada Me han parecido fantásticos Creo que la actuación Aunque al principio Me chirreaban Algunas He entendido Por donde Filoni Quiere llevar a los personajes Y he entendido El desarrollo Que les ha querido dar Me da rabia Que se hayan quedado Un poco las cosas En el tintero Y sobre todo De cara a Ray Stevenson Me da mucha pena He disfrutado Cada minuto De la serie Me lo he pasado genial Hacía mucho Que no tenía una sensación Así con Star Wars Y no me dejaba La boca abierta Ya no solo fuera Con el fanservice Sino con lo que estaba viendo Y el disfrute De la aventura Y es por ello Que muy feliz La voy a puntuar Con un Quizás muchos Estéis totalmente En desacuerdo Con mi opinión Y es totalmente Válido Así que me encantaría Que dejarais en comentarios Siempre con respeto Vuestra opinión Y que debatamos un poco Si os ha gustado Si no Y por qué Y por qué Y por qué queréis Que es mejor otra cosa Lo que sea Me encantaría Y también comentadme Si estáis interesados En este cierre De la película De Dave Filoni Que cerrará todas estas tramas O os da igual Y si os interesa La nueva película Que van a hacer De los Jedi Hace miles de años Y la de Rey ¿No? Que va a ser Rey Skywalker Va a haber una película También de ella Y la nueva serie Que va a salir Dentro de poco De Skeleton Crew Todo esto Dejadme en comentarios Vuestras opiniones Y qué esperáis O no esperáis De Star Wars Para los que siempre Estáis ahí Miles de gracias Y para los nuevos Espero que os haya parecido interesante Lo que he comentado en este vídeo No es un vídeo Gran, gran, gran Explicativo de Star Wars Hay otros vídeos Mucho mejores Que la de estas cosas Pero es mi opinión Y que sepáis Que aparte de Star Wars Hablo de otras muchas cosas En el canal Así que os recomiendo Que os suscribáis Porque así Me ayudáis muchísimo Y vosotros Estaréis atentos A próximas novedades Como siempre Miles de gracias Que la fuerza os acompañe Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!